y nunca se me interesa y no se me pierde y nunca se me pierda vamos loco de aca pueden jugar el recuerdo de los 4 no aquí lees porque ya lo saque va uno izquierda va uno para la L a la altura o no? dale vi una sola izquierda Que está retrocediendo, creo Está en la L, mano Si viene a la izquierda, es uno solo, amigo Baje uno, baje uno Misa, vos me vas a tener que ayudar con el de la izquierda A la derecha, Misa Está tocado, está tocado Ah, aquí está ahí Al de la izquierda, al de la izquierda Ahí está tocado ¿En qué parte está? En las vallas Ah, dale Se abre, se abre, se abre Ojo el de derecha Ahí está avanzando uno Hay uno acá al frente, detrás, el de la derecha En las cabañitas chiquititas Tenga cuidado A lo de la izquierda, a lo de la izquierda Es el de la derecha, olvídese Están avanzando la marrón, están avanzando la marrón Ah, ¿cuál de lado? A la de ahí al frente de ustedes La que está en mi izquierda Ah, ¿cuál es la de la izquierda? Le pegué dos de pecho Ah, el de atrás lo tengo aquí En la otra marrón Te avanzó, te avanzó, te avanzó Baje otro, baje otro Baje otro Baje otro Baje tres ¿Alguna va a agarrar arma de corta de esta obra, man? Regalame un arma de corta, Balean Baje otro Bora mi chimi, bora mi chimi Ya no vale de ese ya Va a izquierda, izquierda Venga, cuidado Baje uno, máscena, máscena Voy, 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 avance por el mail Avance A un tiro, al que no va a curar Lo deje un tiro, al que no va a curar, al que baja Están todos ahí, aquí le tenemos que... No habrá nadie acá, a ver No, 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 no me canto a leer Voy, 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 lo volé, lo volé, lo volé Va uno por medio, ten cuidado Buena, buena, buena Está un tiro, está un tiro, está un tiro Ahí va, ¿qué va? Si, quiero, si quiero, ustedes No, 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 no Bien, 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 bien Están viniendo todos por acá, perro Espera, 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 espera Baje uno, baje uno, baje uno Coralo, 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 coralo Tengo uno acá, ahí, entra No, mi chimi, bravo, mi chimi No, no me curaste Buena, ese es mi chimi No, si te corriste, perro, y cuando... Eso tiene rango de curar Que eso, mano? Eso lo pecho Es que te alegras mucho y no te curas más Buena, mi chimi Buena, mi chimi ¡Amás, mi chimi! ¿Qué chimi? Equipo Chimi A Vamos, vamos Dale, dale, dale Creo que salga por acá Hay uno para atrás Está yendo por aquí, en la derecha Vamos a rescatarlo, este de izquierda amigo, de derecha Tombe, tombe, tombe Entro, entro, viene otro Se metió, se metió Queda el otro de fondo, ¿no? Guau, está la guia ahí, mi amigo Lo volé, lo volé La paré, perro Amigo, ¿cómo me dio? A mí tampoco, no hay que ver, amigo Amigo, nada que ver Se le teletransportó, amigo ¿Cuál es la plataforma, no? Acá arriba Sí, 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 sí Voy por izquierda, voy por izquierda No, no, vale, están todos dos pisos Jueven para abajo, no, y por el medio Voy izquierda, voy izquierda Todo izquierda De derecha Avisen si rusharon medio o algo No escuché a nadie No veo a nadie directamente Hay uno avanzando para el medio Tengan cuidado No veo a nadie en el frente No veo a nadie por acá Y no veo a nadie acá Tome uno a la derecha Ah, tu espalda aquí, tu espalda acá Lo dejen tiro, lo dejen tiro, lo dejen tiro Tombe, tombe, tombe Un tiro, lean Lo dejen tiro, lo dejen tiro 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 Eh, le dan acá afuera Por otra zona, alá Tombe, 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 tombe No, mano No, mano A ver cuánto ya tiene El control total, perro Bueno, 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 bueno Vamos, chicos, quiero que se paren más duro, loco Más duro, quiero que se paren Dale, dale, dale Vamos, mi chimi Vamos ahora, mi chimi Dale, Ruchen, yo voy por izquierda Dale, dale Hay uno a la derecha, izquierda, izquierda, izquierda No, un tiro, no, me tiro Ya Rompele eso, rompele eso Lo dejen, lo dejen Hay uno atrás de ustedes Dos atrás de ustedes, perro Dale, dale Tengan cuidado Cubre ahí, cubre ahí Cubre ahí, cubre ahí, gato Voy por acá Espera, espera, ahí tenés, tenés dos, tenés dos, Leo Tranqui, sí, sí, los vi Se metieron, se metieron Acá tengo tres, acá tengo tres No, se me pegó al pie Hay uno al fondo, hay uno al fondo, cuidado, aquí, Leo Me dejó un tiro ¿Dónde? A un tiro, a un tiro ¿Qué fue ahí, amigo? Dale ¿Qué fue ahí, amigo? Dale A un tiro, a un tiro Dale, amigo, no juegan así Al control, salten, loco Es que ellos juegan, son móviles Por eso les da el control total Es más fácil para ellos dar el control total Pero no hagan esa estupidez Salten, loco, en ese momento Dale, voy a izquierda, voy a izquierda Voy en medio No, no, no hubiera No hay nadie, no hay nadie Hay nadie por derecha No, no, no hay nadie por derecha No, no hay nadie por derecha No, no hay nadie por derecha No hay nadie por derecha Está huillando, es Tengo dos acá al fondo Uno creo que fue por derecha, no sé Hace todo por derecha Hay dos al fondo, están lanzando uno ahí Cuidado ahí, Aquiles, cuidado ahí Ahí están casi todos, Aquiles Lo bajeo Vale, Bull Waker, amigo, así que utilicen Bull Waker Sí, voy a comer pecho con esto Voy derecha, voy derecha Dale, dale, yo voy izquierda, yo voy izquierda Vale, viene uno solo acá Dos de 60 Le estoy quemando el pecho, combatre Tengo cuidado, tengo cuidado, tengo cuidado, aguantenla, aguantenla Pobre mío, aquel lado Cuidado, Revan Están retrocesando el trono Están retrocesando por acá, por la derecha Sí, sí Me quieren avanzar a mí Me avanzan a mí Me avanzan acá Baje uno, baje uno Baja, Tron No, acá, mi izquierda, mi izquierda, mi izquierda Ahí, trae a usted, trae a usted Un tiro, MS4, MS4, un tiro, un tiro Me da un tiro, perro Bueno, 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 bueno MS4, por qué MS4 si no está jugando No, me confundo, gato MS4, si es min, ¿sabes? MS4 MS4, está enfermo Me confundo, pero, mano Solamente y ahí hay amor Izquierda, izquierda Mora, mi chimino Que fue Rey tan moño, mano Ah, si yo te la doy con tiro a todo, man 500 daño de diferencia me llevan Espera, espera, espera Cuidado, están todosU님 Están tiros, están tiros, están tiros Leon Espera, espera, dejo que tengo que curarme hermano No, están todos acá mano Ayuda Espera, espera, aguantale ahí No tengo paredes Ayuda a alguien No, lo vayas, está muerto Hay uno ahí entre todas las paredes Creo que uno va a ir por atrás de ustedes Misa En el medio Por nuestro lado, creo Misa por nuestro lado Dale Ven Misa, ayuda Un tiro Dejo un tiro, dejo un tiro Dejo un tiro el de acá Buena Misa Ahí atrás tuyo, ese está un tiro igual Para ayudar en el Jinder Acá está conmigo, me está rematando Es Duque, es Duque Vos vas a ganar Es Duque, yo confío más en Pog en Duque amigo A tu izquierda creo Vamos loco, vamos Misa Buena Buena Misa Verga Dale, dale, dale Ven Ven, ven, ven Hay uno en el medio, mira, atrás tuyo, atrás tuyo Puso pared, mira, misa, tenia uno ahí Se metió uno, se metió uno Acá me está esperando uno Ahí marqué Yo no tengo paredes, el otro está en el garage Bajé uno No, me traba a hacer rey La pared verde, la pared verde está avanzando Bajé otro? No Ese es el sol eterno Listo Este rey me traba en la ventana Voy tu capa, manito ¿Qué es eso, mi chimi?